Este es para las minas de una roca, acá tenemos un recitado improvisado acá, un tipo que está queriendo aprender un poco. Es la peña del tetracampeón, sauceño. Venga el pago de sauce, un lugar pequeño y bello. No tengo muchos destellos, pero lo que tengo doy. Hombre, campesino soy, lo que digo sostengo, porque sé de dónde vengo y no ignoro dónde voy. Me empaché de cosas criollas y de camperos paisajes, y agradezco al paisanaje que me quiere, que me apoya. Para mí el mundo es una argolla y un lazo largo el camino, y comparto mate y vino según sea la ocasión, y si es gaucho, por favor, me siento más argentino. Soy un poco narrador de las costumbres gauchescas, y un poco la sangre fresca del antiguo payador. Puedo hablar del montador de ganada, de perdida, y entre llegada y partida tengo tanto sucedido, y estoy tan agradecido de lo que me dio la vida, tengo ideas entabladas y potro sin ensillar, cuero sin macetear y rienda mal sobada, muchas, muchas payancas erradas, pero espiales puertas afuera, yo lo volqué a mi manera y narro a los Santos Vega, al jinete que se juega con el basto y la encimera. Y aquí estoy, porque la vida me ha legado la ocasión, y agradezco la atención de la familia reunida. Gracias, gracias por darles cabida al sentir del paisanaje, y hay que rendirle homenaje a nuestra esencia campera, para que nunca se muera la tradición y el gauchaje. ¡Muy bien! ¡Ahora te toca a vos, Milton Pino! ¡Te toca a vos, Milton Pino! ¡Tío! ¡Tío!